Estamos viviendo a nivel local aquí, basado en lo que tiene que ver con una fecha muy importante para los y las inmigrantes a nivel país, lo que tiene que ver también con lo que conlleva a nuestro querido pueblo, nuestra querida ciudad de Esquel, que es un lugar construido y en permanente dinámica y evolución de no solamente los pueblos originarios que están siempre con la fuerza presente en las culturas, sino también con un pueblo construido por inmigrantes también en nuestras ciudades, Esquel, Trever y en la región. Vamos a charlar con visitas que tenemos aquí en Radio Nacionales, que le vamos a saludar a Malena Arzamendia que la molesté hoy para ver si podemos hacerle alguna charla aquí en Radio Nacionales que siempre están dispuestas para conversar con nosotros y nosotras. Malen, buenas tardes, gracias y me gustaría que nos presente el equipazo que viniste acá. Por supuesto, qué equipo. Bueno, buenas tardes para todos. Estoy acá acompañada por dos grandes, sobre todo acá a mi derecha, Hacedora Cultural. Adel Kerbaje, presidente de la Asociación Sirio-Libanesa y mi compatriota y querida Lina Pastore, que hace bastantes años vive acá en la ciudad. Somos amigos de ahí, bueno, lo conozco al hijo de hace muchísimo tiempo, así que le agradezco un montón que haya venido por acá. Hay actividades, vamos a charlar, después vamos a contar algunas anécdotas, pero hay actividades, ¿crees que las dejemos para después, al último, las actividades, así podemos aprovechar a las chicas? Sí, me parece perfecto. Yo quiero que nos cuenten qué significa para ustedes, o para cada una de ustedes, o qué significó, y a la vez qué significa Esquel y la región, al hecho de haber llegado a un lugar como este en la Patagonia, y cuáles fueron las adversidades, y qué es lo que les dio, le brindó, y le sigue brindando hasta el día de hoy. Bueno, mi caso es que yo vine con mi esposo, por trabajo, él tenía un contrato para terminar, para hacer la ruta Esquel-Teca, entonces Comodoro quedaba todo asfaltado. ¿Vieron por trabajo? ¿Era solamente por un tiempo? Sí, un contrato de un año y medio o dos, y yo ya conocía Esquel porque también trabajé en Vialco, en la época de la presa Futalefu, entonces yo escuchaba hablar de Esquel, de toda la zona, y un día estábamos en la obra de Sierra Grande, Punta Colorada, donde se hizo la planta de palatización de hierro para hierro patagónico de Sierra Grande, en el año 1973. ¡Puah! Allá estaban ahí, impresionante. Diego tenía 10 meses cuando llegamos. También llegamos un 29 de noviembre de 1973. ¿Qué? A Punta Colorada. ¿Punta Colorada? Sí. Ahora se está nombrando Punta Colorada. Que no figuraba ni en el mapa, y a mí me indignaba, porque digo, los argentinos no conocen su país, y era cielo, mar y tierra, un hermoso lugar, y yo estaba maravillada de todo lo que nos rodeaba. A ver, creo que debe haber sido también un impacto grande, no solamente geográfica, sino culturalmente también, ¿no? Sí, bueno, ahí no había nada. Claro. Eran las empresas, la gente de las empresas, y bueno, nosotros íbamos una vez por semana a hacer las compras de Sierra Grande, y las compras importantes íbamos a Treleu cada 15 días. Y no eran los caminos de ahora, ni ahora. No. Y ahí íbamos a nuestra gran fiesta, era ir una vez por mes a Puerto Madre. ¿A Puerto Madre? Sí. Ahí también para hacer compras y hacer también a tener una distensión. Y los mamanes iban al casino, que les encantaba, y bueno, nosotras las madres quedábamos en el hotel con los chicos. Después le voy a preguntar, obviamente, a Adel, ahí nos vamos a charlar con Malena también. Sí. ¿Qué era lo más difícil o qué fue lo más difícil de encontrarse en esta tierra, viniendo de Paraguay, y qué es lo que rescata lo positivo de estar en un lugar como Paraguay? Bueno, como todo, yo extraño mucho mi país. Sí, sí, sí. Sí, extraño, porque vine muy pequeña, y bueno, me costó la escuela, nací en Ulim. Ah, mirá. Sí, sí, por eso yo tengo este acento ahora, porque yo hablaba con mi acentito, y los chicos me decían, se burlaban de mí, yo me daba cuenta. Entonces empecé a hablar como ellos, y no se me borró más, y me da como no sé qué, hablar así otra vez como hablando de mi pueblo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Sí. Cuando fui a Paraguay, después de 10 años, mis hermanos, porque tengo hermanos de parte de mi papá, me decían, pero dice vos, sos una boteña. Sí, y no tomar conciencia de la negatividad de esas cuestiones, ¿no? Sí, pero yo entendía guaraní, hablaba guaraní con mi mamá, hablábamos guaraní siempre, ella saludaba a todos guaraní, y hablábamos siempre con mi hermana, mi mamá, y entonces mi esposo no entendía, ella me había casado, entonces no hablaba, pero le enseñé algunas palabras sueltas. ¿Y seguís manejando el guaraní, o...? Un poco, sí, pero entiendo todo. Si escuchás, ¿entendés? Sí, va, ella paricó. Uy, ahí me había dicho de todo, está bien. No, no, como andaste. Qué grande, lo manejás muy bien, muy fluido. Más o menos. Por ejemplo, si... No, pregúntame. Me imagino, después le voy a preguntar, pero seguramente hay algunas palabras interesantes también que tienen que ver cuando uno está enojado con alguien, sí. Uy. ¡Uy! Uy, sí. ¿Se puede decir algo? A mí me da risa que cuando fuimos con mi esposa a Asunción, nos casamos y de luna mía fuimos al Paraguay, porque él tanto quería conocer. ¡Qué bueno! Porque yo me pasaba mi vida hablando al SB, bueno, el tiempo del noviazgo del Paraguay. Entonces quería conocer los arroyitos que yo andaba, todo, y fuimos y recorremos todo. Y llegamos al Tripertito, también, paseamos por ahí. Y dejábamos el auto en una vereda cualquiera en Asunción. Y venían los chicos a hablar entre ellos y guaraní, yo entendía todo. Ale, que pescaba todo lo que estaban hablando. Y después le contestaba. Porque ahora no hay más, que lavaban los coches, ¿viste? Venían dos o tres chicos con un maldecito y te lavaban los coches. Vos volvías y te lavabas todo limpito y te pagabas, por supuesto. Más allá de extrañar el Paraguay, ¿estás agradecida de lo que es nuestro lugar? Y es que a mí, cuando yo vine a Esquel por primera vez, quedé maravillada. ¡Qué bueno! Porque cuando entramos acá por Fontana, esas rosas, porque venimos en verano, antes de Navidad. Y vimos todas esas rosas inmensas debajo de los pinos. Y en invierno, yo miraba, yo no miraba las casas. Las casas no eran bonitas, ahora las arreglaron bastante. Muy bien ahí, sacudiendonos también. Sí, ahora lo revistían con madera, muy bonita hasta ahora. Pero antes no era todo paredes, y me decían que eran así las casas, porque mucha gente que vivía en el interior, en el campo, como los chicos comenzaban el tiempo de escuela, los traían y tenían casas acá. Y no les importaban mucho las casas, la cosa era dormir, después sábado y domingo se iban y volvían y así. Pero ahora prestan más atención, me parece. Estas se están formando más... Bueno, yo llegué hace... Acá llegué el 7 de noviembre del 81. Y bueno, estamos siempre con el mismo tema, del turismo. Siempre? Ah, mirá, no es algo... La experiencia es que él, tremenda. Pero todavía no puede dar el salto. Pero no da todo el salto grande que tiene que dar, porque podemos vivir tranquilamente del turismo. Exactamente. Pero es algo ya que viene desde esa época, lo recordamos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que cuando llegué, Don Egman, Don Egman trajo los primeros tulipanes. Sí, claro. Se olvidaron muchos de eso. Y daba cursos él sobre los árboles, toda la vegetación. Un genio, ¿eh? Un genio. Yo me anotaba en todo en la escuela acá de Costa Rica, porque yo no sabía si me iba, me quedaba, que iba a ser de mí. Entonces, yo le dije a mi esposo, yo voy a ir a todos los cursos, porque mientras los chicos eran a la escuela, yo me iba a los cursos. Y aprendí a conocer los arbolitos, todos. No, un genio, René también. Y René nos enseñaba, nos llevó a su campo, yo le compraba la leche, recién ordeñada, la manteca que hacía la señora, huevos caseros. Yo recibí el ramo de tulipanes para mi cumpleaños, porque mi esposo vino antes, vino en septiembre. Y yo en septiembre cumplo años. Y mi ingeniero viajaba a Buenos Aires. Y me llevó el ramo de rosas, los chocolates, de nuestro querido Braise. Un lujo, un lujo. Sí, sí, un lujo para mí. Yo no sabía, yo los guardaba en la heladera, los tulipanes. Porque había un papelito que decía para conservar. Y bueno, lo mantuve. Y no sé, yo quedé enamorada de que él. Se va a poner muy contento Rolly, que seguramente va a escuchar y va a ver este video. Sí. Sí, seguramente. Sí, yo lo recuerdo a los padres, a Carmen, a su mamá. Totalmente. Sí, sí, sí. Yo no quiero molestarme porque sé que tiene que irse en breve, pero le voy a hacer una pregunta típica que tiene que ver con estas cuestiones. Dos cositas. Una que nos diga, hablabas de extrañar Paraguay, ¿no? ¿Qué cuestiones puede ser un objeto, una comida, etcétera? ¿Estrañás de Paraguay? ¿Y qué cuestiones te iría a Paraguay? Te irías a Paraguay y le dirías, mirá, traigo esto para que vean que es súper allá. Bueno, Paraguay está muy moderno ahora. Yo estuve en mayo de este año. Y cambió mucho la ciudad. Hay una parte nueva, la parte antigua, la parte colonial que se conserva mucho. Qué bellísima. Sí, muy linda, que está en la costanera. Y la parte nueva, que está mucho más retirada con edificios súper modernos, parecía Dubái. ¿Qué edad? Bueno, me agrandé un poco. No, pero unos edificios maravillosos. Y hay muchísimo trabajo. Ya. ¿Sí? Muy bueno el dato que estás tirando, ¿no? Me está asustando. Me está asustando en la Argentina. Ya. No, ojo, tenemos que progresar. Bueno, yo me consigo muy de acá, ¿no? Porque hace tanto que estoy, pero mi corazoncito también está. Está buenísimo. Está allá, sí. Está muy bien que lo pienses, sí. Pero las comidas extrañas, sí. Pero ellos están también muy actualizados. Yo llevé de acá, mi hermana, los hongos. Y yo supo cocinar hongos. Comimos hongos de Esquel. Qué grande. Porque están eso ahí en mi casa. Muy bueno. Sí. Y valoro mucho este país. Cosa que a veces los argentinos se olvidan un poco. Nos encanta escuchar eso. Y tiene razón, ¿no? Hay veces que escuchar por ahí determinadas cantidades de quejas o eso. Está bien, uno se tiene que dejar de lo que no anda, de lo que no funciona, etc. Pero también nos brinda un montón de cosas. Nos ha brindado familiarmente e históricamente, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que saber valorar lo que tenemos. Totalmente. Porque hay mucha riqueza en todos los sentidos, tanto humana como tierra. Como tierra. Porque todo es... Da fruto. Totalmente. Pero tenemos que saber trabajar. Totalmente. Yo te invito. Yo sé que tenés que salir antes. Te invito a que charlemos y conversemos aquí en Radio Nacional Esquel. Y vayamos ahí para conversar. Antes que nada, porque esto seguramente lo va a ver Diego. Diego tiene que venir algún día acá al programa, ¿eh? Diego, si estás escuchando, tenés que venir. Sí, exactamente. Te vamos a invitar acá. Pero cuando necesites, vos te podés retirar. Estás acá en lugar, ¿eh? Pero le invitamos ahí a conversar con Male. Yo te digo que es muy agradecida a este país y sobre todo también a Esquel. Pero yo viví en Buenos Aires. Después viví acá, Sierra Grande, Punta Colorada. Punta Colorada, más que nada. Y después nos trasladaron al Chaco. Eso sí que es andar por el país, ¿eh? Y del Chaco volvimos a la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires volvimos acá y aquí nos radicamos. Bueno, en algún lugar nos teníamos que quedar. Y elegimos este lugar. Qué gran. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Un lujo estar charlando ahí. ¿Qué significa para ustedes, para ambas, Esquel y la región? Bueno, ya que también vengo afuera, la verdad que también estoy... Me encanta Esquel, amo Esquel, la gente, los paisajes. Un destino desconocido. Porque vos hablas con cualquier inmigrante y todos te dicen lo mismo. Vienen en búsqueda de paz, de libertad, por sobre todas las cosas y de trabajo. Entonces fue mucho el sufrimiento, el desayuno, el dejar la familia, el venir a, bueno, a un lugar desconocido. Porque ellos decían, vamos a América. Pero no sabían a dónde, dónde se llegaba a América. Entonces yo tengo, bueno, si te tengo que contar anécdotas, millones de mi abuelo, de que llegó más o menos en el 1910, aproximadamente acá. Y cuando, por eso te digo que parte mucho desde un sentimiento. Uno dice, ¿cómo no conservar esto que ellos dejaron? Como que tenía una visión de futuro muy impresionante. Porque decir, uy, yo vengo, dejo esta casita para que las familias árabes se puedan juntar y comer. Y, bueno, hacer sociales. Y cada vez que llegaba otro paisano poder recibirlo. Si era de una condición mucho más humilde, con más razón. Hacían una maquita entre todos y lo apoyaban y lo acompañaban. Hasta que lo ubicaban en algún lugar. Ah, tenía toda esa estructura solidaria también. Pero bueno, que era la asociación ciudadana. Y era eso también de buscar por ahí el lugar de pertenencia, de sentirse. Pero justamente, entonces, ¿cómo no? Eso es como que fue un legado que quedó. Tal cual. Quedó. Yo estoy hace 35 años trabajando en la asociación. Y no me voy porque a mí me parece que la dejo y eso, boom. Y no es que, o sea, que se va a caer. Pero, ¿qué pasa? Uno quiere quedarse porque como lo siente tan fuerte ese sentimiento, quiere transmitirlo a las nuevas generaciones. Y hoy me pasa de que tengo una alegría y un orgullo tan impresionante que digo, ¿cómo valió la pena, no? Trabajar 35 años. Hoy hemos construido un grupo, hay de cinco chicos jóvenes que ya hasta se pusieron un nombre. Se pusieron un nombre que lo traje anotado. Lo traje anotado. Que empezaron a trabajar como para avanzar. Bueno, yo siempre digo, el espacio para las nuevas generaciones tiene que existir. Pero tiene que partir de un conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? De que si vos no sentís algo, no valorás ese algo, ¿qué te pasa? Después perdés esas ganas de que, ¿qué estoy haciendo acá? Tienes que tener saber. Tal cual. ¿Por qué estás? ¿Para qué estás? ¿Y cómo sigues? Entonces, bueno, me pasa hoy que los voy a nombrar. Por favor. Un grupo se llama Arafat y lo forman Samir Kerbaje, Mariela Maturi, Agustín Bestene, Eduardo Nassif, Simón Daer y Karen Budergam. Son cinco jóvenes en la flor de la edad, con muchas ganas, con mucho conocimiento. Y todos vienen de, son nietos y bisnietos de nuestros pioneros que llegaron a nuestro esquel querido. Voy a verlo, a golpear la puerta a Agustín Bestene. Quiero decir, ¿qué hace flor de la edad ahora cuando lo vea? Divino. Y bueno, esto es lo que hace, con nosotros con sentimiento, con ganas y con conocimiento, construimos para adelante, ¿no es cierto? Y no perdemos esto de conservar la cultura de nuestros mayores. Como yo digo, a mí me emociona ir a un acto como el de hoy, el del cuatro, porque yo pienso en mi padre, en mi abuelo, en todas esas anécdotas para contar que son, pero, increíbles, increíbles, y que bueno, eso te dan ganas de luchar, de estar, de compartir, y bueno, y de seguir conservando nuestra cultura. Es que él, bueno. Es impresionante, ¿no? Impresionante. Pero ahí hay algo más, y también a Adel creo que se lo he dicho en algunas oportunidades, sabemos que la Argentina tiene, es un lugar donde vamos con altibajos siempre, ¿no? Económicos, políticos, etcétera, con altibajos, y obviamente es que él no escapa a estas cuestiones. Pero hay algo que siempre destaco de la actividad de la sirio-elevenesa también, que en momentos muy difíciles también de económicos, políticos, etcétera, la sirio ha prestado el lugar, o ha abierto las puertas de la ventana del lugar, para expresiones culturales que no tenían acceso en otros lugares, ni públicos, ni privados, ¿no? Y con una libertad total. Total. Y para las colectividades también, o sea, la sirio, siempre lo digo, es como nuestra segunda casa, porque ella siempre nos ofrece el espacio, cuando queremos la fiesta de Paraguay, yo lo hice en la sirio, te reconozco, este año por temas económicos no pudimos hacer, pero ella siempre tiene esa solidaridad de compartir con todas las colectividades, con todas, con la francesa, con los alemanes, o sea, el que necesita sabe que tiene el espacio ahí, y lo sentimos como nuestra casa, realmente. Total. Así que, nada, estamos contentos que vuestra próxima cumplir los 100 años, así que... ¡Qué grande! ¿Ale, no, perdón, ibas a decir algo y te interrumpí? Sí, no, justamente, gracias, Marena, por tus palabras, pero además nosotros es como que hemos proyectado un trabajo en equipo, pero para abierto hacia la comunidad. Total. Por eso hoy te va un pibe joven con un proyecto y dice, uy, mira, yo quería hacer tal cosa, va a venir tal persona. Bueno, si no podés, te damos una mano, vení, que te ayudamos, nosotros tenemos el espacio y lo brindamos. Es muy del árabe también esto de la solidaridad, de agasajar a la gente, de ayudar. Pero nos ha pasado desde chicos que hemos ido con propuestas, que por ahí en entidades públicas hemos ido con propuestas para decir, queremos hacer esta... No, porque... No, 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 no se creían arriesgar alguna cuestión en particular y las expresiones han tenido cabida y desarrollo desde la cirio-lebanesa. Claro, que nosotros siempre le... O sea, le dimos prioridad a lo cultural. Y cultural es un abanico tan extenso y tan grande que te abarca desde algo, desde la escuela, digamos, hasta lo que se te ocurra. Entonces, en ese abanico, en ese... Bueno, tenemos la posibilidad de darnos el espacio y lo damos. Totalmente. Y lo damos con todo el amor del mundo porque estamos para eso. Totalmente. En este lado me pongo un poco también de la cirio. No solamente cultural, social también. Cuántas veces beneficiencias para... Incluso con el hospital, que están con la cooperadora trabajando, con un montón de causas que requieren. Ellos siempre están siguiendo el espacio. Yo creo que hay que valorar las instituciones que tenemos. Hay que apoyarlas, ¿sí? Porque a veces uno no sabe todo el sacrificio que lleva. Yo los veo a ella, los veo a lo de la española que la están remando, que están tratando de sacar adelante. Y creo que hay que acompañarlos. Totalmente, de acuerdo ahí. Tenemos dos temas musicales, ¿no? ¿Cuál te gustaría como para hacer un pequeño corte y seguimos conversando de los temas... ¿Eh? ¿Sí? Sí, el que quiera. Entonces, ¿el que quiera? ¿Vamos ahí un random al azar? Sí, sí. ¿Mandamos uno? Sí, varios no sé qué van a pasar. El que quieras y vos no decís ahí cuál. ¿De Paraguay, de la CID? De la CIDA, el de los... Bueno, yo no puedo pasar. Dale, pasamos uno de ellos y después volvemos, ¿eh? Dale. Escuchar, hermano, lo que estaba sonando. Sueño de Angelita. Sueño de Angelita. Sueño de Angelita. Feliz Pérez Cardoso. Qué grande, qué grande. Hay una actividad que tiene que ver con una disciplina artística que es la música y creo que eso nos representa a todos, ¿no? Uno puede viajar por la literatura, puede viajar por cuestiones, pero cuando uno habla de la música es inmediato el viaje, ¿no? Exacto. Es inmediato. El ARPA paraguaya que... Nada. Impresionante. Impresionante. No hay otro país en Sudamérica donde la preponderancia del ARPA esté tan fuerte, ¿no? No, sí. Hay un estudio muy rico en todo. Desde México bajando a Venezuela, en todos los países el ARPA. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Venezuela tenemos el ARPA Llanera. En Paraguay lo que pasa es que adquirió ciertas características. Tiene 36 cuerdas. Entonces, como que los... Incluso viene desde muy antiguos, o sea, desde las misiones jesuitas. Vienen que... Los orígenes eran muy altos para la música, entonces les gustaba mucho y adaptaron el instrumento, porque, bueno, les enseñaban el ARPA clásica. Y le agregaron de más cuerdas como para tener las octavas. Entonces, para poder tocar y qué sé yo, porque, por ejemplo, hay notas, por ejemplo, que en el piano haces un DO sostenido, en el ARPA, o sea, el ARPA paraguaya no tenés cómo hacerlo. Tienes que hacer trucos para poder hacer el DO sostenido. No, es tremendo, es tremendo. Así que creo que en Paraguay se hizo muy fuerte. Pero en todas partes, en la Argentina también... Pero no sé si llega en todos los lugares a tener la fuerza que tiene, o la visibilidad que tiene el ARPA como un instrumento, como en Paraguay. Sí, creo que en Paraguay se potencia. Pero en Chile, creo que en todos los países... Sí, están siempre en todos. Están, sí, sí. Digo por... Que inmediatamente le remite, bueno, con artistas que vinieron a visitarnos, y que están presentes gracias a vos también y a los que gestionaron. El ARPA, tremendo en Paraguay, ¿no? Terrible. Yo voy a aprovechar antes de ir a las actividades culturales. Podríamos hacer una cuestión mucho más amplia, pero que destacáramos dos... Una anécdota de cada una que tenga que ver con... Puede ser nuestros antepasados, puede ser la actualidad, pero que esté ligado al tema de los y las inmigrantes y nuestro lugar. Que recuerdes algo, puede ser positivo o negativo. Si tenés que salir a repartir, repartimos también, no hay problema. Pero, ¿hay una anécdota que te vincule a la cuestión cultural, que deben haber cientos de muchos lados en algún momento? Adel y vos también, Malet. Cualquiera de las dos. Bueno, a mí no se me ocurre, pero... Podría ser... Yo tengo anécdotas de la institución, de recuerdos de chiquita, por ejemplo. Perfecto. De entrar al patio de la asociación y ver seis vaquillonas, claro, clavadas en la tierra, en la tierra, o sea, como ahora es la fiesta del asado, por ejemplo. Bueno, de recordarme, sí, que haya seis vaquillonas donadas por el señor Natayne, ahora no me acuerdo el nombre, de María Natayne, el esposo de ella, que tenía campo en Cholila, y que venía todo el pueblo, todas las familias árabes y el pueblo, y el Estado. Y entrar yo chiquitita, de cinco, siete años, entrar ahí todo convulsionado, festejo, música árabe, imaginate, estoy hablando del 65, del 70, del 65, sí. Tremendo. Del año 65. A mí me cuesta imaginar, salvo que ver en la fiesta del asado, pero a mí me cuesta imaginar, es que seis vaquillonas en el medio del centro. Sí, seis, ¿viste? De asado. Seis, sí, sí, asado, tremendo. Sí, vaquillonas se llaman, ¿no? Que son las puestas así enlazadas. Bueno, ese recuerdo lo tengo grabado porque eran las primeras veces que mi padre, que llegó acá, mi abuelo en el 1910, y mi papá lo viene a buscar en el 47, y ya se quedó. Y en el 57 ya vino mi mamá, se casan, y después nacimos nosotros, y bueno, y ahí ya empecé con las vivencias de la... Me acuerdo muchas cosas, por eso, de chica, de ver, pero mucha gente, mucha gente en el lugar, bueno, disfrutando, y era, no era una comida nuestra, era asado. Totalmente, totalmente. No era un kepi. Y bueno, re lindo. Qué grande. Y después los actos, tremendos actos, en la 25, que era de tierra, la calle de tierra, que iban y venían, hay una foto, increíble, un archivo. Tenemos un archivo digital, un archivo histórico impresionante. Y bueno, y ahora los convocamos, y les recuerdo que ya estamos en los proyectos de la Sina, el año que viene, 99, y el próximo, sí. Por la ventana abrimos y tiramos la fiesta ahí, ¿eh? Sí, sí. Nos quedan cinco minutos, Vale. Una anécdota rápida y las actividades que van a venir, igual las vamos a estar difundiendo durante la semana, pero que nos tienes alguna anécdota que tenga que ver con. Ay, tengo varias, pero bueno, por ejemplo, lo que ahora me pasa acá en la ciudad es que, por ejemplo, la comunidad ha adoptado la chipa. Donde vas, en las panaderías, encuentro chipas. No son iguales como las que hacemos nosotras, pero bueno, le ponen sus cosas. Vas a la anónima, encontrás chipa. O sea, cómo esto de, cómo van traspasando las barreras, y cómo que va llegando a todos, y me parece que, nada, está bueno esto. Y que la tenemos que pronunciar bien, porque yo la pronuncio mal siempre. Claro. La chipa, es chipa. Claro, la chipa, es chipa, 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 chipa. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, eso es como una de las cosas, pero bueno. Y otra cosa que quiero decir. Sí, por favor. Que en la ciudad, bueno, siempre lo hablamos con vos, de que Esquiel es una ciudad de migraciones continuas, constantes. No solamente migraciones externas, sino internas, que vienen del interior para hacerse chequeos médicos, lo que fuera. Y actualmente han venido muchos hermanos inmigrantes, que están acá, los en República Dominicana, los cubanos, venezolanos, uruguayos, bueno, Paraguay, también ha crecido el flujo. Tenemos una linda colectividad, que se va, cada vez se va conformando con más personas. Así que... Bolivia, también fue una comunidad enorme en la región. Bolivia, exacto. Así que, bueno, después venía a hablar de los pioneros, que son, bueno, los descendientes que siguen. Y, bueno, quería eso, de que la diversidad que tenemos acá en la ciudad es lo que nos diferencia, pero a su vez nos enriquece. Totalmente de acuerdo. Brevemente, si podemos dar las actividades que tenemos, algunas actividades, vamos a dar un par de ellas, y después mañana vamos a estar diciendo las que continúan. ¿Cuáles destacarías para las más próximas? El próximo, el festejo por el Día del Inmigrante, el sábado, 9 en la Española, a partir de las 18, feria gastronómica, shows artísticos, viene un grupo de danzas de la colectividad alemana de Bariloche, 25 integrantes, que no se lo pueden perder, y todas las colectividades vamos a estar mostrando todo lo nuestro, porque de esto se trata, el folclore se comparte, las culturas se comparten, entonces cada colectividad se va a lucir con su artesanía, con su música y con sus danzas. Marlene, como siempre, muchísimas gracias por compartir y traccionar aquí la información y lo que tiene que ver con las culturas aquí en nuestra ciudad. A vos muchísimas gracias, y a Adel, que es también nuestro vínculo eterno con el que tiene que ver con la sirio libanesa y muchas otras cosas de nuestra ciudad, como decimos siempre. Yo te extiendo, te saco un poquito también de ese lugar, solamente de la cuestión árabe. Ya no te olvides que estoy jubilada. Docente jubilada, o sea que ya pasé una barrera, una etapa, ¿viste? No, no parece. No se nota. Yo no me olvido que estoy jubilada. Docente jubilada, miramos, y ya hace cuánto que estamos compartiendo estas charlas, estas... Bueno, y como siempre, bienvenidos a la nueva fiesta de las colectividades, este año en la Asociación Española, no se olviden, el sábado, a partir de las 18 horas. 18 horas. Gracias por el esfuerzo de venir acá a la radio. Bueno, por favor, no es un esfuerzo, es un placer. Gracias por el espacio. No, no, ustedes, es un espacio colectivo de servicio público también, y cada vez que nos encontramos con él, nos encontramos en el supermercado, en el almacén, en la calle, no podemos parar de hablar de esta temática fuera y dentro del micrófono, ¿eh? Las quiero mucho y las admiro mucho a las dos. Muchas gracias por venir acá, ¿eh? Gracias a vos. 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 Gracias a vos.